Osvaldo Subeldía, el técnico de Estudiantes de La Plata, trabajando en Boca Juniors. Osvaldo, Osvaldo, por favor, para conocer lo que puede pasar en esta final inminente con el Feyenoord, ¿podemos hacer algunas preguntas mientras trabaja el equipo? Toda la que desees. Primero, estudiantes, ¿cómo está físicamente respecto del año pasado? Bueno, estudiantes, no podemos decir gracias a este peritorneo porque a nadie le gustó jugar, pero gracias a este peritorneo se puso en ritmo de partido. Y el año pasado veníamos con un arrastre de dos meses de gira que nos destrozó el equipo. Sí, y la práctica es esta que estamos viendo. Con las órdenes de Jorge Kistenmacher, preparador físico, movimientos a toda velocidad. Otra pregunta entonces, Subeldía, el público tiene una imagen, no sé si correcta, que es mucho más fácil el Feyenoord que los equipos italianos e ingleses que enfrentaron. Yo creo que es más difícil porque este equipo le ganó a los otros. Así que la gente, como dice Holanda, cree que no pasa nada. Pero por algo son campeones de Europa, le ganaron al Zepty, al Milan, algo tienen. ¿Hay que hacer algo tácticamente especial para enfrentar este equipo? Bueno, lo que dice la gente, atacar y hacer goles. Táctica especial es muy difícil. Estudiante que no va a cambiar de su juego, lo único que acá lo llevará más a atacar porque creo que van a salir más a defenderse. Tampoco no tengo, no soy mago para en un mes y medio colocar a Huracán Puntero y todo. Está por la mitad de la tabla. Pero yo lo acepto así porque los directivos son los que mandan y yo como empleado lo tengo que aceptar. No me gusta problema de contrato ni cosas por el estilo. Porque usted tenía un buen contrato. Sí, sí, pero prefiero la tranquilidad a hacer lío por los contratos con el Club Huracán. No, no, de común acuerdo nos rescindimos y amigos como siempre. ¿Huracán es un fracaso en su carrera como director técnico? No, no, fracaso no, porque se puede decir, sacamos el 50% de los puntos. En un mes y medio, en un mes y medio creo que nadie puede hacer milagro. Osvaldo Subeldía, posiblemente el mejor técnico argentino. Dedico este libro a mi familia, a la mujer de mi vida, a los hijos que vendrán y en especial a Daniel Subeldía. Una vez entré al cementerio de Junín para visitar a mi abuela Mariana y revisando entre las tumbas, me llamó la atención una lápida con el nombre de Osvaldo Subeldía. Miré a mi padre y le pregunté, ¿este Subeldía quién es? ¿El de estudiantes? ¿Ese que siempre nombra a Bilardo? Sí, me respondió sorprendido por mi pregunta. A partir de ese momento no lo olvidé jamás. Corría en 1996 y había cumplido 14 años. Bueno, hoy tiene varios años más Nicolás Morente, que es uno de nuestros productores. Ustedes lo han visto seguramente charlar con Jorge Lanata, con Julián Mengolini, con Felipe Piña, con Luis Brandoni, con Juan Sasturain. Es el autor de este libro. La biografía de Osvaldo Subeldía. Allí está el entrenador, que fue jugador importante de Boca, de Vélez, de Atlanta, con una bolsa de pelotas y el título tiene debajo, A la gloria no se llega por un camino de rosas. Este texto que leíamos al principio tiene que ver con el señor Morente a los 14 años en Junín. Y de ahí vino la historia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido también ustedes. No, sí, me llamó la atención. Lamentablemente no lo pude conocer a Subeldía. Y tal vez escribiendo uno lo conoció, pero me hubiera gustado hacer una entrevista a Subeldía. Me empezó a llamar la atención todo eso que había logrado con estudiantes y a través de Bilardo, que tal vez fue el alumno ejemplar que tuvo, otros también, como el caso de Carlos Grigol, que está un poco olvidado. Mucha gente no sabe que Carlos Grigol fue alumno de Subeldía. Que Carlos Grigol era el número 5 de Atlanta cuando Subeldía era el técnico, por ejemplo. Y todo ese trabajo que él comienza en Atlanta, que ese fue el verdadero laboratorio que implementó Osvaldo Subeldía y ese grupo de muchachos, con Hugo Gatti a la cabeza, que bien contabas ayer que regalaban flores para tratar de enamorar al público, que era un equipo que luchaba, que metía. Pero que terminó tercero en dos campeonatos seguidos en primera división, ¿eh? No es sencillo. Un equipo olvidado ese de Atlanta, que después le venden todos esos jugadores. Alberto González, que fue figura de Boca. Luis Artime, que fue a jugar a la vida. Lo que pasa es que para la época actual, la época que vivimos, pasó a ser Bilardo como el emblema de ese tipo de juego, ¿no? De esas dos partientes. Le quiero preguntar a los dos, a los tres. No, pero primero, desde haber sido contemporáneo a buena parte, si le vino, y después a Nicolás, que ha escrito este libro bárbaro, si le vino mal a Subeldía, lo que dice Leo, que Bilardo haya quedado como el emblema. Que algunas cosas de Bilardo hayan quedado como el emblema. Claro, ocurre que Osvaldo Subeldía se murió joven. Estaba en plena tarea, ¿no? Falleció dirigiendo el Atlético Nacional de Medellín. 54 años tenía Osvaldo en ese momento. Que él emigra a Colombia con un dolor en el alma terrible, que fue, que hay que decirlo, como que quedó estigmatizado con el antifútbol, esa noche ante el Milan, en la cancha de Boca. Osvaldo queda muy golpeado con ese partido que manchó un poco la historia rica que tuvo estudiantes. Fue bochornoso eso que pasó en la cancha de Boca. Ese partido, sí. Y Osvaldo, por lo que averigüé, hasta el día de su muerte no lo pudo superar con las críticas. Bueno, pero vos fíjate, después de aquella batalla contra el Milan, Osvaldo sigue en estudiantes un poquito más, se va a Huracán, no le va muy bien en Huracán, y después llega a San Lorenzo y lo saca campeón, en 1974. Sí, en Huracán hay un dato importante, que después de su partida llega a César Luis Menotti. Claro. Y un poco revoluciona la vida de Huracán y del fútbol argentino. En algún momento me contaste que te sorprendía cierta bohemia que tenía Suveldía. Sí. Quizás para aquellos que sabemos, ¿qué sabemos? Gran trabajador, un tipo que ha marcado un punto de inflexión, de frases, la verdad. Dejó mucho. El libro se hace así, se harían frases buenas de Suveldía, pero todas que tienen que ver con otro estereotipo de lo que podemos imaginar. Sí, él en la infancia, que es uno de los hallazgos, porque hoy tendría 85 años en Suveldía, y era difícil reconstruir la infancia. Y Osvaldo era hinche de River, Leo. Era hinche de River. Mirá, te parece que también era hinche de River. Su familia era toda hinche de River. Y su sueño era jugar en River y tampoco lo pudo dirigir. El padre de Osvaldo, Don Ignacio, fue amigo de Bernabé Ferreira. En Buenos Aires al Pacífico, el primer equipo donde jugó Bernabé. Buenos Aires al Pacífico es el equipo más antiguo que tiene Junín, y donde también se inició futbolísticamente Osvaldo Suveldía, que después llega a Vélez Arfield. Pero su sueño fue jugar en River, y una vez tuvo una práctica, una prueba, y llegó tarde al entrenamiento y nunca pudo fichar para River en ese momento. Fue su cuenta pendiente como técnico y como jugador en el comienzo de su carrera. La foto de Tapas Buenas porque es casi suveldía en su oficina, ¿no? Claro, claro. Como una vez a Cruyff lo agarraron agachado, sentado arriba de las pelotas, de la típica pose de los técnicos. ¿Qué? ¿Todo bien, Johan? Sí, aquí en mi oficina. Esa debería ser la oficina también de suveldía. Costó muchísimo encontrar una foto con pelotas, porque no había otra foto para recordarlo con la bolsa de pelotas, con su sello en el trabajo, ¿no? En la página 105 del libro, en el capítulo del paso de suveldía por Colombia, mencionás de los duelos entre el Deportivo Cali, dirigido por Carlos Bilardo, y Atlético Nacional de Medellín, el equipo dirigido por suveldía. Pedro Sarmiento, que fue hombre vinculado a los dos, lo ratifica, lo del duelo, y dice, los dos tenían la misma filosofía, marcaban hombre a hombre y tenían muchas similitudes en cuanto a la estrategia. Pero había una diferencia. Bilardo insistía en desgastar al jugador rival y te lo entregaba desmenuzado. Suveldía tenía la función de decirte de marcar a este o a aquel. Bilardo te daba más información, era más pormenorizado, más detectivesco, ¿no? El alumno conocía demasiado al maestro, también decís, y suveldía no estaba muy atento a ciertos detalles cabuleros sobre los que el doctor Bilardo tomaba como dogma. Suveldía tenía algunas costumbres incorporadas a un libreto que Bilardo sabía. Cuando salían los equipos a la cancha, el equipo de suveldía salía después de que se tocaba el himno nacional. No sé por qué se tocaría el himno nacional, ¿no? Pero bueno, serían partidos internacionales. Bilardo estaba al tanto de su movimiento y decidió entregarle una distinción antes de empezar el partido para romper con la costumbre de suveldía. Bueno, hay un insulto de suveldía aquí en el texto. Atlético Nacional ganaba 1 a 0 con gol de Osvaldo Palavecino, creo que era jugador argentino, y faltando un minuto, gol olímpico del Deportivo Cali, el arquero era Raúl Navarro, arquero de Huracán en los años 60 y 70, y con ese gol, sobre la hora, el Cali de Bilardo se clasificó a la Copa Libertadores y dejó afuera al Atlético Nacional de Medellín. En algún momento discutieron, Bilardo y suveldía se pelearon, Don Osvaldo se fastidió y decidió cortar el diálogo con su alumno cuando no quiso darle dos jugadores, Arniento y Herrera, a la selección. Claro, en ese momento Bilardo era el técnico de la selección Colombia, como se le dice allá, y se pelearon, y 10 días antes de la muerte de Osvaldo se amigan en el Hotel Presidente. Hay algunas anécdotas que son algo más conocidas, o que en algún momento recuerdo haberlas escuchado, pero acá tiene muchísima precisión, como cuando Bilardo estaba loco, furioso, y no podía creer lo que estaba escuchando en la propia boca de su maestro. Suveldía estaba explicando cómo se podía contrarrestar la ley del fuera de juego. Sí, con Canal 7. Ajá, nada menos, ¿no? Le dice, ¿Usted sabe que nos vive matando con esa juega y encima la explica? ¿Se dio cuenta que reveló uno de nuestros mayores secretos? Sí, lo hice para que me ayuden a pensar para crear otra nueva jugada. Docente, ¿no? Sí, sí, ¿qué te parece? Porque hay, la verdad que hay entrenadores que pasan, entrenadores que ganan y pasan, y otros entrenadores que ganan y quedan. Suveldía quedó también, y me plantee como periodista, porque más allá que hay, no sé, me identifico a veces con esta forma de ver el fútbol, que no era tan parecido, como bien marcaba Pedro Sarmiento, suveldía y Bilardo. Aprendió todo Bilardo de suveldía, y eso lo dice, yo era un analfabeto del fútbol. Pero me plantee lo del antifútbol, ¿por qué se hablaba del antifútbol? Y entonces, recabé información y entrevisté a gente contraria a ese estudiante. Y entre todas las conclusiones que le pido al lector, que no aprecia el fútbol de estudiante, es que lea ese capítulo para plantearse si existió o no el antifútbol. ¿Qué razones había para que se dijera que hubo un antifútbol? Y para algunos sigue habiendo una escuela de antifútbol. Y que quedó estigmatizada, como decía antes, en esa final frente al Milan. Lo plantea muy bien en ese capítulo, porque habla Ratín, Roberto Perfumo. Y Ratín me dijo algo que me quedó grabado que explica un poco lo que pasó. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros jugábamos con Boca amistosos en Tucumán y Estudiantes jugaba Copas Libertadores o la final en Old Trafford. Y había un poco de... Hubo una molestia de un sector grande porque Estudiantes resulta que apareció de la nada y ganó todo. Claro. Además hay un detalle. Cuando viene la final con el Milan que termina con Eduardo Luján Manera, Alberto Poletti y Ramón. Pero Ale, ¿la molestia no era por las maneras? ¿O la molestia? ¿Vos decís que la molestia fue por qué? No, un poco de cada cosa. Ah, claro. Pero digo, ahí resuelve Poletti y Manera. Era un equipo desgastado igual. No, porque ganó la última. Esta Copa de Abadón no la de Submitía. Era saber al entrenador en todo el mundo elogía a Estudiantes. Sí, claro. Nadie dijo a... En aquel momento, además hay que decirlo, Estudiantes cuando tiene el lío con el Milan que, insisto, van presos tres jugadores a la cárcel de Devoto, estaba la dictadura de Unganía, Estudiantes ya había ganado el Metropolitano en perfecta ley más allá de que no le ganó bien a Platense cuatro a tres en la semifinal. Había salido subcampeón del torneo nacional y por ese motivo había ido a la Copa Libertadores y hizo dos cosas ese Estudiantes de la Plata de Submitía que nadie pudo hacer todavía. Dio la vuelta olímpica y ganó el Trafford en la cancha del Manchester, empató uno a uno, le ganó en la cancha de Boca bien, uno a cero y empató uno a uno y salió campeón en el Estadio Centenario ante un equipo uruguayo, cosa que nadie hizo. Y además estamos hablando de equipos uruguayos que eran muy fuertes en esa época, ¿no? Sí, hay anécdota... Peñarolo Nacional. Había una anécdota con Paco Casal, el hoy representante y multimillonario con Bilardo. En ese tiempo que jugaban las finales en el Estadio Centenario, Paco Casal le alcanza pelotas y Bilardo le daba unas monedas, no sé cuánto dinero en ese entonces... Bilardo salía con monedas a la cancha. Para apurar la devolución de los balones le daba unas monedas para que, en caso de que ganaran, hubiera que hacer tiempo. Retrasara, claro. Así que Bilardo ya era un adelantado que jugó todos los partidos, hasta infiltrado era el director técnico dentro de la cancha de esos equipos. Bueno, usted está obligado ahora a hacer otro libro porque, bienvenido a las biografías de las grandes figuras del fútbol argentino, ¿no? ¿Cuál será el próximo? Y me diste una idea brillante el otro día de la de Carlos Grigol, otro gran olvidado. Sí. No, olvidado no están esos tipos, no están. Está relegado. Es más, está acá en el balneario. Usted no ha olvidado. Pero está un poco olvidado. Usted no ha olvidado. No, bueno, pero... Está relegado la consideración. Claro, bueno, pero faltan figuras... No digo solo para ser técnico, sino... Se va muy rápido. Sí, pasa todo muy rápido. Exacto, sí. A mí me parece que en el fútbol hay mucho de eso en el periodismo, ¿no? Donde estás arriba y desapareces un año y después... O haces una carrera de 30 años si vos crees, por ejemplo, el Chango Cárdenas que hizo una carrera formidable como futbolista, toda la gente se acuerda del gol al Celtic. Claro. Pero tiene otras cosas además de eso, ¿no? Claro. Bueno, la historia del fútbol de Junín, no sé... Hay mucho. Hay de Sarmiento, a ver si haciéndo este año. Ah, tratemos de que se haga segundo, ¿no? Detrás del Tartense, pero bueno. Sí, bueno, ahí me queda una cosa del libro que también un poco la conocen es la relación que tenía con Menotti. Antes del Mundial 78 Subeldía y Bilardo iban a trabajar para el equipo que estaba armando César Luis Menotti y Subeldía no quiso agarrar la función de ojeador como se le dice en España y lamentablemente no colaboró junto con Bilardo para esa selección que después consiguió el primer título del mundo, ¿no? Claro. Pero es un buen hallazgo el hombre que los había conectado era Alberto Poletti. Que fue arquero de Huracán y que tuvo que dejar el fútbol por problemas en la rodilla, ¿no? Muy joven. Sí, había una relación muy cordial no eran parecidos en el estilo de Menotti con Subeldía pero había un acercamiento interesante que a 30 años de su muerte es un hallazgo periodístico. Bueno, Pini, gracias. Gracias. Y mucha suerte con el libro. Insistimos. La vida de Osvaldo Subeldía una bibliografía que cada vez se amplía más en el fútbol argentino. Siempre decimos lo mismo pero es para que alguno tome nota, ¿no? Este país cumplió 200 años. Los clubes ya tienen 100 años o más de 100. Esto demuestra la importancia que tienen los clubes de fútbol que tiene el fútbol en la historia de nuestra Argentina. ¿Sí? Mucho gusto. Gracias. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.